Bueno, ¿cómo surgió la idea de esta iniciativa de música, poesía, en frente a la puesta del sol? Bueno, pues un poco es trasladar a Galicia, a la Ría de Vigo, el espíritu de Ibiza, de hacer una ceremonia, un rito, una unión en la puesta del sol, de ir a la playa a despedir al sol. Es algo que hacen allí y que aquí quizá es una cultura que no tenemos que dar en cuenta, ¿no? Es una cosa más que puedes hacer, ir a la playa y despedir al sol. Y eso es lo que debemos adornar con música, con poesía y con músicos en vivo. En este caso un saxo, el martes que viene, será una guitarra. Y esto viene un poco lo de la música, pues de los 50, de Nueva York, San Francisco, la generación Beat. Una poesía muy cercana que trata de arengar a la gente para que viva más intensamente, para que no se coma tanto la cabeza y, bueno, un poco valores que ahora se echan en falta, como estar más cerca de la gente, interesarse, ser curiosos, ser un poco más niños. Todo ese tipo de cosas es lo que yo digo, ¿no?